Quiero enseñarte una red alternativa a la que siempre solemos hacer en el si flamenco que es el mi menor, el re, el do y el si La mano derecha hace purgar, anular medio, índice, purgar, anular medio, índice, purgar, anular medio Y estos son los acordes ¡Suscríbete al canal!